De cara al pobrezo, de cara a todo, hoy el río se vuelve a río, a río, como tiene que haber al musgo, a lo que es propio en el río. Entonces llegó a ver en verano, sobre todo, claro, un verano o un mar. En fin, hay gente que todavía se va a llegar porque yo vistamente vayase al río. Y ese recelo es de que le echan cor, le echan tal, y lo que fue, lo que fue es la basura que hemos conocido. Y queda ese recelo, no lo sé, porque están limpias. Están limpias. No es como antes que la gente bajaba de río a agua del río. No. Pero yo no sé. Y claro, ya las mujeres cuestan poco, necesitan ir a lavar al río. Hoy tenemos todos los electrodomésticos y no necesitan ir a la mujer ahí a agua. Pero yo creo que las aguas bajan, limpias bajan. Una prueba bien evidente es que si suben los aguas, será que las aguas están sanas. No. 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 No.